Hola, ¿cómo están? Aquí su amiga de Siempre Luz. Hoy vengo a hablar un ratito con ustedes. Sé que me están echando de menos. Pues nada, les digo que me estoy batallando. Saben que a mí me operaron y desde que me operaron pues me he vuelto a hacer la misma. El dolor no se me quita. He ido a las citas, voy a ir a la terapia, he hablado con los doctores, he ido a la fisiatra y el dolor me sigue. Como ven, tengo el brazo un poco enconado, hinchado, como ustedes quieran llamarlo. Yo no sé lo que es dormir ocho horas completas del dolor que me da, pero bueno, ahora me van a hacer otro emaray y una placa de cuello porque él dice que a veces el dolor de cuello se refleja en el hombro, pero yo sé que es mentira. Para mí que esa operación se dañó y yo tendría que volverme a someter a otra operación, que no estoy preparada, mi gente. Estoy pasando por una situación que solamente Dios lo sabe. Situaciones de depresión, situaciones de angustia, de soledad, de miedos. Verme imposibilitada, incapacitada de hacer las cosas que yo hacía antes. Entonces, yo no puedo pasar un mapo, yo no puedo barrer porque el dolor no me deja. Este cierro me está consumiendo. Solamente salgo a mi cita médica. Miren, aquí está la muestra de mis depresiones porque al tener el pelo largo, cuando yo lo tenía largo, pues no me podía peinar. Y al no poderme peinar, me desesperé tanto y me lo recorté. Miren, ahí ustedes lo pueden ver. Me lo recorté. Entonces, al recortármelo, ahora está lleno de canas. Y yo quiero que ustedes me digan si me lo pinto o no me lo pinto. Y de qué color me lo debo pintar. Pero el dolor es terrible. Me paso llorando porque ya yo no sé más qué hacer con este dolor. Los médicos lo ponen bonito porque ellos no son los que lo sienten. La que lo siento soy yo, ¿verdad? Y por eso, pues, ellos dicen, ah, que no, que siguen dando medicamentos como medicamentos que son ansiolíticos o son cosas que son drogas. Y yo no me las tomo. Yo prefiero pasar el dolor en seco hasta tomar esos medicamentos. Yo he pasado por situaciones con mi perrita. Mi perrita tuvo tres días hospitalizada. Yo pensaba que se me moría. O sea, que a mí todo se me junta a la misma vez. Y eso, pues, que te lleva, ¿qué? A padecer de ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de tal, de todo. A mí me da de todo. Te hace sentir que tú no sirves, que tú no vales, que tú eres un estorbo en el mundo. A veces yo le digo adiós, señor. Ya yo no puedo más. Como tú quieras conmigo, pero a veces hasta siento que Dios no me escucha o que yo no sé hablar con Dios. Y es bien difícil, amigo. Es bien difícil. Familia, es bien difícil lo que yo estoy pasando. Lo paso sola. Porque no tengo, ¿verdad? Quien venga a mi hogar a decir, yo te ayudo, pulana, yo te ayudo. No. Yo hago como puedo. Yo no puedo pasar un mapo como yo quiero pasarlo. Yo no puedo mover los muebles de sitio como yo quiero. Cocinar se me dificulta. Bañarme se me dificulta. Para vestirme todavía se me dificulta. Pero yo sigo ahí batallando, 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 batallando con el dolor. Durmiendo, durmiendo de un solo lado que es de este. Y ya este lado pues ya también me empieza a doler. Porque aunque este no está operado, pero está apoyando toda la carga de mi cuerpo. Y eso no es bueno. Pero nada, mi gente, solamente quería que supieran que estoy bien, aunque batallando. Y como les dije, me tuve que tumbar el pelo. Una, porque a mí la depresión me da con el pelo. Y segundo, porque yo uso con esta mano el que yo cojo el bloguel y con esta yo cojo la peinilla. Y yo de aquí no puedo esforzar mucho este brazo porque después el dolor es terrible. Así que por eso es que yo quería, ¿verdad? Hablar con ustedes, porque ustedes me, yo sé que ustedes me extrañan. Y ustedes me dicen a veces, hay luz, pero hazte un mirón que sea corto. Yo sé, mi gente, yo sé que les llevo una explicación. Y gracias a ustedes, pues, verdad, por estar ahí siempre presente. No hay manera de agradecerles. Pronto, pues, voy a ver qué más me invento para darle cariñito a este canal. No se olviden nunca de ponerme en sus oraciones porque es triste. Es triste vivir solo, con dolores, con un brazo operado. No es fácil, mi gente, no es fácil. Pero yo sigo. Yo sigo esa demanda hasta que Dios quiera. A veces quiero rendirme, rendirme, dejar todo, echarme a morir, como dice uno. No preocuparme de nada, de nadie. Solamente dormir, dormir, dormir hasta que me encuentre en dormir un día. Porque, verdad, que el cansancio ya, mi cansancio mental es fuerte ya. Mi cerebro no descansa de noche y eso a mí me pone peor porque al otro día me levanto. A veces quiero salir a irme de compras o irme para las tiendas. Pero, ¿para qué? Si no, con mi mano yo solamente puedo usar una mano porque esta me duele demasiado y no puedo llevar peso en esta mano. Pero, nada, gracias por su amor, por quererme. Pronto seguiremos hablando. Si no les puedo hacer vlogs, por lo menos de vez en cuando sabrán de mí por estos pequeños videos. Estoy contándoles lo que estoy viviendo, cómo he mejorado, lo que me dicen los médicos. Pero, no me suelten de sus oraciones, por favor. Los quiero mucho, ustedes lo saben. Gracias a Dios la perrita ya está en la casa, está mucho mejor. Nada, de seguir para adelante, mi gente. Seguir para adelante, con Dios por delante porque no hay de otra. Los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Un beso grande y hasta la próxima. Bye.